Hola que tal amigos de Extreme Base Advocar, como siempre espero que se encuentren genial y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a comenzar a diseñar el cajón para el enorme subwoofer Kicker Solo X Después de tanto tiempo al fin se le va a hacer el cajón a este monstruo Y pues bueno amigos les comento rápidamente El cajón que busco realizar para este Kicker Solo X es un cajón que no sea muy pesado Pero que aparte de eso sea muy resistente para poder soportar toda la presión que genera ese monstruo Ya que el Renault de Stickway cuenta con un motor 1.6 y la parte donde yo vivo hay muchas subidas Y también luego llego a llevar gente en el automóvil Por lo cual amigos si hago un cajón muy pesado el Renault de Stickway va a sufrir bastante Por lo cual busco un cajón que sea ligero y también que sea muy resistente También otra limitación que tenemos es el espacio disponible Me quiero concentrar solamente en el espacio de la cajuela Solamente nos vamos a limitar a usar ese espacio Que lo mínimo que necesitamos para que se desempeñe bien este subwoofer Son 5 pies cúbicos netos Por lo cual también no vamos a poner muchas tapas frontales Ni MDF muy grueso Voy a utilizar el que uso comúnmente de 18 milímetros Ya que si pongo más MDFs más tapas frontales por ejemplo Tendríamos menos espacio disponible para el subwoofer Así es que a pesar de estas limitaciones Veamos que cajón podemos diseñar para este monstruo Así es que sin más que decir Vayamos al automóvil a tomar medidas Y bien amigos aquí estamos en el automóvil Vamos a tratar de meter ese monstruo en esta cajuelita que tenemos aquí Como pueden observar es muy pequeña Al lado de la cajuela que tenía el Golf que tenía yo antes Pero pues vamos a medir y vamos a ver que tanto espacio disponible tenemos en la cajuela Que también amigos un punto importante Es que ese cajón no lo voy a tener siempre aquí De hecho solamente es para checarlo Solamente para no sé Tal vez que vaya a algún evento O no sé quiera yo poner este algo rudo Pues pongo el kicker solo X ¿no? Y pues ya tenía algo de tiempo que lo tenía ahí guardado Y pues ahora sí amigos Veamos cómo vamos a meter ese monstruo Que mínimo tenemos que tener 5 pies cúbicos netos Esperemos que sí los cumpla Bueno a lo que estoy viendo parece que sí Y pues bueno amigos estas son las medidas con las cuales nos vamos a basar Para la fabricación del cajón para el kicker solo X Aquí como pueden ver mi dibujo en 3D Chulada Así es que Continuemos Y bien amigos ahora sí con base a las medidas que sacamos Como pueden observar De altura tenemos 44.5 centímetros El subwoofer mide Lo que son 19 pulgadas Que equivale a 48.3 aproximadamente Por lo cual el subwoofer no entraría en esta etapa frontal Por lo cual tendríamos que ponerlo aquí arriba En esta parte probablemente pongamos el port de entonación Ahorita voy a calcular el volumen total Que tenemos disponible Para ver si nos alcanza para la fabricación de este cajón También hay que reducir el desplazamiento del subwoofer Ya que pues sí debe de tener un desplazamiento algo grande Debido al tamaño que tiene No lo he checado muy bien ahorita Cuál es el desplazamiento del subwoofer Pero pues ahorita voy a realizar todos esos cálculos Recuerden que si ustedes quieren fabricar un cajón acústico Con base al manual de usuario Aquí arribita les dejo el link Con el cual ustedes pueden calcular Esas medidas Ahorita Bueno en este caso El port de entonación Lo más seguro Es que bueno Con base al espacio que acabo de sacar No he sacado el volumen total Pero con base a este espacio Estoy casi 100% seguro Que este cajón tendría que ser Con port redondo ¿Por qué amigos? Porque los port redondos Nos ocupan un menor espacio Por ejemplo en este caso Pienso realizarlo aproximadamente de unas 7 pulgadas Ya veremos con base Al diseño que realicemos Ahí pues se va a definir bien De qué tamaño irá ese port de entonación Ya que por ejemplo Si pongo un port rectangular Como lo cual podría ser a lo mejor un cajón curve De esa manera nuestro port ocuparía bastante espacio Por ejemplo si en el port redondo Nos llevamos aproximadamente unas 300 pulgadas cúbicas Por ejemplo En el port rectangular Nos llevaríamos aproximadamente Como un pie 1.2 pies cúbicos Lo cual pues sería bastante la diferencia Y pues en este caso Lo que queremos es hacer el cajón Lo más compacto posible Y que tenga el mayor desempeño posible Por lo cual lo vamos a hacer de esa manera Ahorita voy a calcular el volumen Para que veamos como va a quedar este cajón Y también voy a meter los parámetros al programa Wind SD Con ese programa voy a diseñar este cajón Así es amigos Que continuemos Bien amigos Aquí tenemos el manual Del subwoofer Kicker solo X Para poder este Fabricar el cajón acústico La impedancia nominal 2 ohms Y pues aquí tenemos Todos los parámetros Que tenemos que introducir Para calcular El cajón acústico Como pueden ver La XMAX De 24.48 Hz RMS 5000 Tiene un FS De 22.18 Hz Aquí tenemos más información Del subwoofer Como pueden ver Dice que El subwoofer Se cargue Entre dos personas Y pues yo no tengo ayudante Que me ayude a cargar El subwoofer Pero pues no hay problema Ya ni modo Aquí tenemos el tipo de conexiones Que le podemos hacer Al subwoofer Etcétera En fin de cosas Que pues Yo anteriormente Ya le eché un vistazo A todo el manual Ya hace tiempo Y pues aquí es donde Vamos a poner Los parámetros Del subwoofer ¡Suscríbete! 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 Y bien amigos Aquí tenemos ya diseñado El cajón Para el subwoofer Kicker Solo X Para los que se preguntan Estoy utilizando El programa Solidworks En ese programa Arme todas las piezas Como lo pudieron ver Anteriormente Y pues Ese es más o menos El aspecto Que va a tener El cajón En cuanto a las medidas Pues ya son Este Las medidas Pues finales ¿No? Y pues les cuento amigos En este cajón Pues cambié las medidas Por ejemplo Aquí tenía Bueno aquí tengo Todos mis garabatos Aquí tenía 95 centímetros De largo Pero lo cambié A 100 centímetros Para que tengamos Más espacio Pero bueno Este se aumentó A 100 centímetros Y esta De 44.5 Se redujo A 42 centímetros Pero de esa manera Tenemos aún Mayor volumen Neto disponible En cuanto al cajón Quedó de 5.8 pies cúbicos Netos Entonado a una frecuencia De 33 Hz Para que reproduzca De lujo Las frecuencias bajas En cuanto Al port de entonación Como les mencioné Quedó en esta parte De enfrente El flare Lo hice Aquí como pueden ver De 7 pulgadas Internas Y bueno aquí dice 11 pulgadas Externas Pero lo voy a hacer De 12 pulgadas Externas De hecho lo voy a cambiar De una vez De hecho ya lo había cambiado Amigos Pero no se guardó Vamos a guardar Esto Y pues algo así Va a quedar El flare Amigos Como pueden ver Que opinan Bueno esto más que nada Para que no se vea Tan delgado Para que se vea Más grueso En esta parte 7 pulgadas Internas Y 12 pulgadas Externas También amigos Para que se refuerce Más el cajón Aquí pues Como pueden ver En el port de entonación Pues ya tenemos Un refuerzo Pero también Le voy a agregar Un refuerzo En esta parte De medio Más seguramente Va a ser Un refuerzo Doble En esto Pues no vamos a tener Problema de poner Un refuerzo Doble Y pues Así prácticamente Quedará el cajón Amigos En cuanto a la parte Estética Aún tengo Que pensarlo Bueno he estado Pensando en agregar Otra tapa En esta parte De aquí Ahora si que ahí Sería doble MDF Pero pues ahí Tengo que Pensar En como voy a A dejar el acabado Del cajón Y pues más adelante Les cuento más a detalle Acerca de lo que tengo en mente Para el acabado Del cajón No voy a llevar Fielto acústico Pienso dejarle Un acabado texturizado Pero pues eso Ya lo vemos Más adelante Con mayor detalle Y pues bueno amigos Espero que este video Les haya gustado En esta ocasión Para este proyecto Les quise mostrar Un poco más A detalle Para que de esa manera Tengan una mejor idea De como se fabrican Los cajones acústicos Y pues bueno amigos Espero que este video Les haya gustado Si así fue Por favor Dejen su pulgar arriba Suscríbete Si te gustaría Ver más videos De cara audio Y nos vemos En el próximo video Con más audio Cada que Pues prácticamente Va a ser en el video Donde ya vamos A comenzar A fabricar El cajón Para este monstruo Así es que Muchas gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!